Y hoy en Negocios voy a hablarles de la historia de una institución a la que quiero mucho, la que llevo en el corazón, precisamente porque la conozco por dentro, allá está mi hijo Andrés Felipe, hace parte de esta institución que se llama Los Álamos, una institución que viene trabajando por la discapacidad desde hace 55 años y aquí me encuentro precisamente con su directora Mary Belandia. Pues Mary, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola, realmente para nosotros es muy importante contarles cómo se trabaja en una organización con visión empresarial. Eso es, a eso digo, y era que precisamente cómo mantenerse en el tiempo, en una institución ya con 55 años de trayectoria, cómo hacerse autosostenible, cómo buscar esos recursos, qué entidades les han dado la mano y que realmente confían en esa trayectoria y en esa atención que generan ustedes. Bueno, Álamos es una organización sin ánimo de lucro que realmente tiene los 55 años de funcionamiento y yo creo que algo que nos hace sostenibles es el cambio, el estar avanzando frente a la ley, frente a la normativa y los lineamientos que tienen que ver con discapacidad e inclusión y eso nos va permitiendo nosotros irnos ajustando a la realidad del país, de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Entonces eso le permite a uno sostenibilidad técnica. La sostenibilidad económica se hace pensando primero en qué es lo que requiere el entorno y entramos a contratar principalmente el gobierno quien es el responsable de los servicios sociales del país y otras organizaciones que nos apoyan y atendemos usuarios de diferentes organizaciones actualmente. Mire, hablemos un poco de ese impacto, cómo esta institución realmente es fundamental no solamente para Medellín sino para Valle de Aburrá, las personas, las familias a las que está impactando y a las que les está generando esa oportunidad. Bueno, Paola, tenemos que hablar en el sector social de dos tipos de impacto, uno el numérico y otro el social, el intangible, ¿cierto? Porque tú no puedes medir en muchos momentos lo que repercute en una acción, en un programa hoy porque esos efectos se van a tener posiblemente en 10 años, en 20 años y si yo hoy te preguntara qué impacto tuvo la mano que me hace la cuna, que fue tu mamá y tu papá de pronto tú dices algunas cositas pero no alcanzas a decirlas todas. En números actualmente estamos atendiendo 2.000 personas con discapacidad en todo el departamento de Antioquia, tenemos varios programas, varias modalidades, atendemos de cero a sin límite de edad a la población, realmente creemos que la atención se tiene que hacer muy personalizada, muy dirigida a cada uno de las familias y de las personas porque eso es lo que nos garantiza los buenos éxitos rápido, pronto y permanente. Y también hablar un poco como de ese equipo de trabajo que hace posible esa integralidad en el servicio, cómo realmente se va tejiendo y se va entendiendo la realidad de ese niño, de esa persona porque incluso tienen adultos, cómo acompañarlo desde las diferentes esferas para lograr esa integralidad. Bueno, Álamos tiene un equipo profesional que está alineado principalmente frente a la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y sobre el reconocimiento de los derechos que tenemos todos los trabajadores aquí en Colombia, entonces eso qué hace que se garantice que sea una organización social o empresa social responsable, tanto con su misión como con el trabajador. ¿Qué se hace? Realmente el trabajo interdisciplinario genera un trabajo sistémico que es el que las empresas hablan de cadenas de valor, de cadenas de proceso, pero que para nosotros son enfoques sistémicos garantizando siempre en el centro de nuestro proceso la persona con discapacidad, la familia y la comunidad. ¿Cómo vincularse entonces a una institución de estas con tanta trayectoria, sobre todo con tanto impacto social, los empresarios que nos están viendo porque sabemos que nuestro programa llega a Hispanoamérica? ¿Qué poder hacer entonces? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad de toda la comunidad, pero en los empresarios nos vamos a enfocar en que generen oportunidades para las personas con discapacidad. Hay que hacer algunas adaptaciones, sí, pero hay organizaciones como las de nosotros que los podemos acompañar para hacer esos ajustes razonables que requieren las personas. Ustedes van a encontrar gente formada, gente con talento humano, gente conocedora de sus procesos que pueden estar en sus empresas. En Colombia, si las personas con discapacidad les dan opción de trabajar en empresas, el empresario tiene unas ventajas tributarias que les pueden interesar, pero yo creo que más que eso es si ustedes sienten y ven en sus familias las oportunidades que tienen todos y todos los seres humanos de trabajar en una empresa, van a entender que el mundo es para todos y con todos. Y seguramente estas personas con discapacidad se van a volver en elemento sensibilizador, en un elemento que impacta positivamente en lo que es la permanencia, en lo que es el reconocimiento a los esfuerzos que hacemos los trabajadores por pertenecer a una organización. Estamos hablando entonces de derechos, de equidad, pero sobre todo esas oportunidades que se pueden abrir desde el mundo empresarial para las personas en situación de discapacidad, que por ejemplo mencionemos algunas de esas compañías que han dicho si le apostamos a este tema de la inclusión de personas en situación de discapacidad. Vea, tenemos un ejemplo como la empresa Peldar. Peldar tiene unas máquinas que producen unos altos ruidos de contaminación de ruido y tienen vinculados significativamente personas sordas. Estas personas primero mitigan el riesgo laboral y segundo tienen concentración y una producción alta porque no les molesta el ruido. Tenemos por ejemplo en el metro la experiencia de un chico con autismo que como ellos tienen un ritmo permanente, se concentran y tienen unas obsesiones de manejar ciertos procesos, él tiene el manejo del archivo y es un archivo de reserva que realmente frente al tema de la capacidad que tiene esta persona enmarcada en su discapacidad de salvaguardar la información, se vuelve una posibilidad y no una limitante. Igualmente vemos personas por ejemplo con síndrome de Down como empacadores, ayudando a arreglar las góndolas. Yo creo que todas las personas, por ejemplo síndrome de Down, tienen unas capacidades sociales altísimas, recordemos que ellos son muy minuciosos en sus labores, muy precavidos, muy seguidores de instrucciones, entonces eso les permite realizar procesos repetitivos. Mi mensaje es a los empresarios, no duden que las personas con discapacidad tienen más capacidades que limitaciones, que les den la oportunidad porque tienen las capacidades, tienen el talento, tienen el conocimiento y no les dé ese temor de tener este tipo de población que realmente son opciones maravillosas y nosotros estamos para ayudarles y colaborarles en sus procesos de adaptación laboral. Igualmente estamos viendo en este momento unas imágenes en pantalla de esos trabajos manuales que hacen en Álamos, en los Álamos, personas que ustedes están buscando que realmente estén en esa independencia, incluso hasta económica, que puedan tener otro tipo de actividades. Entonces, cuéntenos un poco sobre esas labores manuales y también cómo se pueden vincular. Vienen una cantidad de fechas especiales y podrían encargar sus pedidos, por ejemplo, para que se los hagan de una manera bien hermosa y que estén justo a tiempo. Bueno, nosotros enmarcamos en un principio y es que la autonomía y la autodeterminación es fundamental para cualquier ser humano. Si no lo desarrollamos fundamentalmente en las personas con discapacidad, pues realmente se vuelve un proceso muy difícil para que ellos convivan en comunidad. Una de las actividades que desarrollamos con los adolescentes y los adultos son la elaboración de productos con una excusa para desarrollar hábitos socio-ocupacionales, porque ellos tienen que tener concentración, atención, seguimiento de instrucciones y todas aquellas características que a veces los trabajadores en común condiciones a veces adolecemos. Entonces, elaboramos productos de marroquinería, de tarjetería, de pintura, de arte, y estos productos son vendibles en la institución para hacerles un reconocimiento a las personas con discapacidad. Esta es una excusa de formación, porque la idea es que se ubiquen en la empresa suya a trabajar como un empleado común y corriente. Finalmente, Mary, viene ese octavo Congreso Internacional de Discapacidad. Ustedes son unos abandonados en el tema. Han traído realmente personas tanto de Colombia como internacionales que están hablando, que están buscando esas respuestas y que realmente están demostrando que esos derechos son posibles. Entonces, hablemos un poco de ese Congreso de Discapacidad. En esta versión, en 2016, ¿qué va a pasar? Bueno, hace 16 años nace Congreso Internacional de Discapacidad. Este año se realiza el 28, 29 y 30 de septiembre y nos convoca qué transformaciones tenemos que seguir haciendo para fortalecer y llegar a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Realmente, este es un evento internacional, asisten conferencistas internacionales, pero también ya viene público de casi toda América Latina para asistir. Es en Medellín, Medellín es la ciudad capital que acoge como un evento propio de esta ciudad y creo que es un buen ejemplo para América Latina de cómo hacemos un trabajo de formación de profesionales, de actualización de profesionales, pero también es una provocación para las transformaciones de cada uno de nosotros. ¿Este evento está dirigido a quién? ¿Quiénes son los que realmente deberían aprovechar esta oportunidad? Bueno, este evento está dirigido a todo el público en general y principalmente a profesionales que tengan que ver en la atención de las personas con discapacidad, pero adicionalmente le estamos invitando a los empresarios a que piensen responsablemente a nivel familiar y social cómo ellos tienen y van a tener siempre trabajadores que tienen hijos con discapacidad y cómo desde sus oficinas o de sus programas de gestión humana podrían conocer mucho más a profundidad qué es el tema de inclusión para poder fortalecer procesos y políticas internas de las empresas. Congreso discapacidad.org, ahí van a poder ingresar y ver toda la información que a propósito hay un dato y es que durante el mes de mayo hay un paquete especial por grupos para que lo aprovechen. Pues Mary, de verdad que muchísimas gracias, felicitaciones y éxitos con esta gran institución. A ti Paola, muchas gracias y a los empresarios por escuchar empresas sociales que realmente damos ejemplo, impactamos en el desarrollo de este país y generamos capital social. Este es Negocios.